La antena de telefonía que se encuentra instalada en el Cruz San Martín, los propietarios iniciaron una acción ante el juez federal de Belville, donde piden una acción declarativa de certeza que le indique el juez si la municipalidad, en virtud de lograr por el señor juez de falta, donde dispuso el desmantelamiento por no haber cumplimentado con la totalidad de los requisitos que establece la ordenanza que regule la instalación de antena, le impuso la sanción de una multa de 875 pesos, que es el monto que establece la referencia de ordenanza, y a su vez le impuso también la otra sanción que prevé esta ordenanza, cual es el desmantelamiento. En esta coyuntura, en esta situación, esta empresa presentó ante el juez federal un pedido de una acción declarativa de certeza, y a su vez una medida cautelar para que se suspenda el desmantelamiento de la antena por parte de la municipalidad. Lo que ha resuelto el juez es la primera parte, que ya han ofrecido garantía de que si no tienen derecho, o alguna fianza o una contracautela, que si no tienen derecho responderán por los daños y perjuicios, al haber paralizado la obra o el desmantelamiento que iba a hacer la municipalidad. Ellos lo fundan en que acompañaron una comunicación que le otorgó el señor secretario de Planeamiento de Servicios Públicos, cuál era una factibilidad si en ese determinado lugar se podía construir o no. Concretamente, para que la gente lo entienda, ellos antes de montar la antena y de empezar el trabajo, se dirigen al municipio. ¿Qué pasa en ese paso? El primer paso es preguntarle al municipio en determinado lugar, se puede resaltar la actividad, colocar una antena, poner un taller mecánico, como hace cualquier hijo de vecino cuando quiere iniciar una actividad. La primera disposición es otorgarle una resolución de factibilidad. ¿Para qué? Para que ellos, bueno, la municipalidad ya me aseguró de que en ese lugar no voy a tener inconveniente en que se coloque una antena. Pero esa antena se tiene que colocar de acuerdo a los requisitos que establece la ordenanza. El plano de estructura, el cálculo de resistencia, autorización de Córdoba Ambiente, con estudio de impacto ambiental, autorización de Fuerza Aérea Argentina, tipo de señalamiento que debe tener o balizamiento que debe tener la antena y otra serie de requisitos que establece la ordenanza. ¿La autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones? Obviamente. Eso, a su vez, es la primera parte para instalar la antena. Una vez que está terminada y construida, viene la etapa de habilitación de la antena, establece, divide la municipalidad, primero en la construcción y después con respecto a la habilitación para funcionar. Eso es lo que requiere después la Comisión Nacional de Comunicaciones con respecto a las antenas.